Ayer la firma MIR presentó la edición número 48 del sistema de monitoreo de la opinión pública y para hablarnos de los resultados de esta encuesta está con nosotros hoy Raúl Obregón, gerente general de MIR. Muchas gracias Raúl por estar aquí. Muchas gracias Carlos por invitarme. Uno de los puntos novedosos de la encuesta es que este sondeo rompe, por decirlo así, con la norma histórica de año electoral en la que las personas que se decían que no tenían partido, los independientes, disminuían. En este caso aumentan. Tenemos un 44% de gente que dice que no tiene partido. Sí, definitivamente estamos viendo una tendencia que es completamente atípica. Generalmente, y uno puede ver en el 96 y en el 2006, como en la medida que el año electoral comenzaba, los independientes empezaban un proceso de censo apuntándose a una candidatura, apuntándose por lo tanto al vehículo de la candidatura. Pero ahora lo estamos viendo un poco al revés. Entonces creemos que es una tendencia atípica en un año electoral atípico. Porque siempre, pues hasta hoy por lo menos del 26 para acá, las candidaturas han sido anunciadas octubre, noviembre o septiembre del año previo al año electoral. O sea, 14 meses antes, etc. Y ya a estas alturas del partido ya hay toda una efervescencia. Había, pues, una efervescencia política. Hoy no, hoy vemos como mucha quietud. Incluso, pues, esto un poquito creemos nosotros agravado con el tema de que todavía no se ha convocado, no se ha anunciado oficialmente, pues, por parte del Consejo Supremo Electoral y no se ha anunciado la convocatoria, no se ha anunciado cuál va a ser el cronograma electoral, etc. Entonces creemos que de alguna manera eso podría estar marcando esa tendencia atípica. Es decir, que de alguna manera el hecho de que en los partidos políticos se defina claramente la figura que correría en las elecciones hace que la gente se decante o no por un partido. Definitivamente. O sea, la candidatura es determinante. Por ejemplo, en la primera encuesta electoral que hicimos en febrero, veíamos clarísimamente nosotros de que una candidatura de, por ejemplo, en ese momento, de Fabio Gadea Mantilla, atraía a casi un 20% del electorado, aún cuando él no había dicho, o sea, él no aceptó, pues, y en ese momento no se sabía si iba a aceptar o no. Entonces, definitivamente el candidato jala, pues, jala y posiblemente, si eso ya estuviera, pues, en este caso ya esos independientes tenderían a bajar. La encuesta también muestra que tanto la oposición como el Frente Sandinista pierden simpatizantes. Estamos hablando de un 4% más o menos. ¿A qué se debe entonces el hecho de este resultado? Mira, lo que nosotros entendemos en esto, en el caso de la oposición, es que esto tiene que ver con todo lo que la población está observando en los comportamientos de las diferentes organizaciones políticas opositoras, que no hacen esfuerzos por, ningún esfuerzo, pues, por sentarse, por dialogar, por buscar unidad, por, etcétera, sino que cada quien por su lado y por el contrario, más bien en estos últimos meses han surgido dos, tres agrupaciones más, pues, políticas. Y después de eso, pues, las acusaciones y el otro lado. O sea, hay una división muy fuerte. Yo creo que eso de alguna manera decante. Y por el lado del FSLN, pues, a nosotros nos parece que, por una parte, en el tanto ellos no anuncian oficialmente que una candidatura, no inician oficialmente una campaña, y en el tanto ellos tienen una proporción que nosotros lo hemos categorizado como ocasionales, que principalmente vienen de ser independientes. Recordemos que el FSLN hasta el año 2009 tenía una base y una simpatía de más o menos 38, 37, 36, ahí se movía. Es a partir del 2009 que él empieza a cooptar simpatizantes en los independientes. Entonces, pero el independiente tiende a la volatilidad. O sea, lo que lleva el FSLN en el 2009 a un 43 primero, después a un 44, un 46, y así fue subiendo, principalmente a base de independientes que vienen ingresando al partido. Entonces, pero él, el Frente, tiene ese segmento de simpatizantes que tiende a ser volátil. Entonces, pues pensamos que eso es lo que se ha venido moviendo. Es decir, que no podría convertirse en una tendencia. Yo pienso que en este momento no necesariamente. Yo prefiero esperar la designación de candidatos, ya pues la campaña claramente a ver qué pasa. Si eso se vuelve a ver un bajoncito, yo creo que ya uno puede empezar a pensar que es una tendencia. Y si convocara el Consejo Supremo Electoral, que se yo, la próxima semana a las elecciones, estos cambios que hemos visto en esta encuesta, estos resultados, cambiarían, es decir, volverían a la norma histórica. Tal vez no necesariamente que el Consejo anuncie oficialmente, sino que los partidos políticos, incluido el FSLN, ya diga, estos somos, aquí vamos, estos son nuestros candidatos, y vamos con estos programas, las diferentes fuerzas políticas que van. Entonces, a mí me parece que ahí ya debiéramos de empezar a ver la tendencia histórica de año electoral. Pues tal vez no de un mes a otro, pero sí ya una tendencia a disminución de los independientes y apuntarse por algún tipo de candidatura. Un dato interesante de la encuesta es que el 81% de la población está satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Es decir, un dato que se da a pesar de las constantes denuncias que hacen desde organizaciones de derechos humanos hasta la oposición y hasta los organismos de sociedad civil, del deterioro institucional, del deterioro de las libertades públicas, etc. Este dato, el 81%, ¿qué significa? ¿Cómo ve la gente en Nicaragua la democracia? Para la gente, en su mayoría, la democracia significa paz, significa libertad, significa que se pueda expresar todo el mundo como quiera y cuando quiera y donde quiera. O sea, nosotros creemos que esto tiene un referente que son los años 80. Entonces, los años 80 eran años en donde había censura de prensa, en donde si alguien quería venir a hacer transacciones a Managua, pues era interceptado en San Benito y ahí no pasaba la mercadería, etc. O si alguien quería viajar, se le dificultaba. Entonces, todas esas cosas hoy no se ven. Entonces, para ellos, en su imaginario, es vivir en paz, tener libertad y poder trabajar ya sea aquí, fuera de aquí, y donde vos querrás y hacer tus negociaciones. Los datos de la encuesta, dicen que 50% identifica democracia con vivir en paz y libertad. Sí. Y solo un 10 y un 11% mencionan la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y elegir libremente. Es decir, ¿qué representan estos datos? ¿Qué significan estos datos de nuestra visión de la cultura política? Bueno, yo lo que leo, lo que puedo leer es desde la percepción de ellos, de ellos. Como te digo, para ellos lo determinante es paz y libertad. Punto. Hay que tomar en consideración, creo yo, de que nosotros estamos arriba del 60% de una población que ejerce un trabajo informal. El trabajo informal tiene una característica básica, que es que las personas viven el día a día. El trabajo informal, si vos no trabajás ese día, vos entonces no ganás. Y si no ganás, entonces no llevas provisión a tu casa. Entonces no hay comida. Entonces, para la gente, por eso ellos ven, esa es la libertad de ellos. Déjame trabajar. Y vuelvo, y repito, los años 80, en los años 80, si eras una persona arriba de los 25 años, por ejemplo, y vos andabas en las calles vendiendo tu producto, ofreciendo tu servicio, de lo que fuese, jardinería, lo que sea, y te aparecía la prevención y no andabas el papel del batallón de reserva que hacía constar de que ya cumpliste, etcétera, etcétera, y ibas de viaje. Entonces no había trabajo. Entonces, para ellos eso no era libertad, ¿verdad? O era correrse de la prevención, huir de la prevención. Entonces, eso ahora la gente no lo ve. Entonces, creemos de que la gente, eso es lo que está valorando. Esa es su democracia, esa es su democracia, que evidentemente no compagina con lo que es la democracia de la academia y de los politólogos y de la filosofía democrática. Pero para ellos esa es la democracia. Eso es lo que nosotros evaluamos. Y partiendo de eso, hay un resultado que está relacionado. La gente dice, el 57%, que la democracia está bien en el país. Sin embargo, hay un 35% que alega que falta algo. Y en ese 35%, una mayoría señala la falta de participación ciudadana. Es un indicador este de que en la conciencia de la gente hay algo que, a pesar de que dicen que la situación democrática del país está bien, todavía hay cosas que no concuerdan con esa idea de ellos de libertad que mencionabas vos. Yo pienso que sí. Yo pienso que definitivamente sí. Hay que tener en cuenta que la gente escucha mensajes que les están llegando o tiene experiencias personales en donde siente que de alguna manera no se está cumpliendo a cabalidad eso. Entonces, pues lo que ellos están diciendo es aquí hay libertad, pero esto no es perfecto. Aquí hace falta. Aquí hace falta mejorar cosas. Así es la lectura que nosotros hacemos de eso. Que la gente siente esa libertad. Ustedes también abordan el tema económico ampliamente en la encuesta y el 72% su principal problema sigue siendo el tema de la economía que tiene que ver con el desempleo, la carestía de la vida, etc. ¿Qué retos plantea esa posición de la gente en un año electoral? Bueno, definitivamente el reto es que las personas y particularmente ese 60 y pico 70% de la población lo que quiere escuchar son propuestas que van a contribuir a resolver sus problemas y su problema es particularmente empleo y uno puede ver en la encuesta recurrentemente empleo, desempleo por los diferentes lados en donde se evalúa ese tema y entonces ellos, el reto de las candidaturas y de los proyectos electorales que haya es ese. ¿Qué ofertas hacer a la población? Ofertas que sean creíbles para la población de que va a haber una solución o sea que va a contribuir a disminuir esa preocupación que tiene la población del problema del empleo que el empleo lo ve la gente en dos dimensiones por una parte la falta de empleo y por otra parte en términos digamos cual y cuantitativos de que el empleo que tiene hay que mejorar hay que mejorar los salarios la gente tiene información clara porque casi todo mundo tiene un familiar fuera del país de que un salario en Nicaragua o un trabajo en Nicaragua que te paga X cantidad pues tal vez en Costa Rica paga dos veces y medio tres veces eso entonces la gente a eso aspira son las dos dimensiones Bueno ayer circulaba una nota de la revista económica Suma que decía que el salario mínimo en Nicaragua es de 111 115 dólares mientras que en Costa Rica es de 500 y algo y en Panamá de 600 y algo lo que me lleva a la siguiente pregunta ustedes analizan también las ganas por decirlo así a la gente de emigrar dejar el país por estos problemas económicos si bien el 72% menciona el tema económico como su principal problema las ganas de emigrar bajaron en 10 puntos Bueno la lectura que nosotros hemos hecho de esos datos hasta ahora es de que esa baja es estacional tiene que ver con la estación con el momento con la etapa del año entonces que pasa creemos nosotros uno la época de verano en donde el dinamismo que tiene el sector turismo sobre todo en la zona sur del pacífico sur del país que demanda muchas manos de obra y sabemos de que la zona de Rivas toda esa zona de allá es donde más se manifestaba esa intencionalidad de irse sobre todo a Costa Rica o sea no es que desapareció sino que ahí disminuyó hay demanda de mano de obra hubo demanda de mano de obra en este trimestre por otra parte la industria de la construcción se ha dinamizado demanda mucha mano de obra que posiblemente ahora esté encontrando una respuesta en Nicaragua quizás no con los mismos niveles de salario que puede ganar un obra de la construcción en Costa Rica o en Panamá menos pero si sabe la gente ya sabe de que así como el salario aquí es un poco menor o mucho menor que el día de allá pero también los precios allá son mucho más altos que los de aquí y por otra parte creemos de que estábamos en un periodo de cortes de café que había mucha demanda de mano de obra de cortes de café el corte de café estaba pagando muy bien según entendemos y entonces pues eso creemos que tiene que ver con ese número habrá que ver qué va a pasar en el segundo trimestre por si eso se mantiene o no el próximo estudio que usted haría tendría que ver con intención de voto bueno estamos haciendo tenemos un proyecto que se llama ¿cómo se llama? se llama elecciones nicaragüenses 2016 Nicaragua vota algo así vamos a hacer la segunda encuesta ya de hecho estamos empezando en este fin de semana que la vamos a estar presentando en mayo pero eso es eminentemente electoral pura elección bueno esperamos los resultados y tal vez estamos aquí analizándolos también bueno nosotros a la orden y te agradezco muchísimo la oportunidad gracias Raúl por estar aquí con nosotros un saludo un saludo gracias ¡Suscríbete!